señores muy muy buenas tardes días noches en el lugar en que usted se encuentre bueno continuamos con nuestro proyecto de un nicho rentable un nicho rentable para que ustedes vean el funcionamiento desde cero de un canal de youtube cómo es que lo vamos a poner a trabajar cómo es que lo vamos a poner a funcionar para ello pues vamos a hacer un análisis de palabras clave ok para eso vamos a utilizar bueno les cuento también algunos cambios que hice dentro del canal pueden mirar ya le cambié la cabecera y le cambia aquí la imagen del logo esto es lo que tenemos en el momento noticias venezuela así se va a llamar el canal le hice estos cambios me parece que quedó mejor un amigo me ayudó con el tema y me parece que quedó mucho más organizado como lo teníamos antes aunque no estaba para nada mal para ello qué vamos a hacer para hacer el análisis de palabras clave vamos a utilizar google trends de acuerdo vamos a utilizar también excel o una hoja de cálculo la que ustedes utilicen no hay problema ok vamos a hacer un libro en blanco perfecto entonces aquí vamos a colocar la palabra ok palabra vamos a buscar aquí mayúscula palabra clave o frase clave obviamente y aquí y visitas al mes aproximadas listo me disculpan sigo congestionado ustedes saben que yo sufro de rinitis y en las horas de la mañana pues para mí es muy complicado muy complicado en realidad trabajar porque el frío me da muchas ganas de me congestionó demasiado de acuerdo entonces para que lo tengan en cuenta vamos a hacer aquí un noticias de venezuela vamos a buscar aquí noticias de venezuela en youtube directamente pero vamos a usar vamos a utilizar google chrome vamos a utilizar google chrome que es donde tengo algunas extensiones que me sirven para sacar las palabras clave también vamos a utilizar notepad o un blog de notas el que ustedes quieran de acuerdo entonces para eso no hay problema entonces aquí noticias de venezuela ok vamos a hacer esta búsqueda y vamos a buscar los vídeos que más digamos que de esta semana los vídeos de esta semana que más visitas haya tenido con esta palabra clave de acuerdo no vamos a tener en cuenta canales internacionales como este de w o como este noticias del momento vamos a tener en cuenta canales como este como este miren este tuvo 107 mil visitas hace dos días muy buenas visualizaciones entonces vamos a abrir este vídeo ok vamos a abrir este vídeo vamos a abrir este vídeo y miren que son casi dos canales los que tienen la mayor cantidad de visitas vamos a abrir este vamos a abrir este también de la misma persona y vamos a abrir este ok vamos a abrir este no vamos a abrir esos seis vídeos dos cuatro seis listo vamos a abrir estos seis vídeos y vamos a extractar vamos a extractar las palabras clave ¿cómo lo hacemos? pueden utilizar la extensión pueden utilizar la extensión keywords everywhere ¿sí? me parece que es una buena extensión o pueden utilizar también vea pero aquí no me está mostrando no me está mostrando no me está mostrando a ver vamos a ver no me está mostrando algunas palabras clave parece que bueno aquí solamente parece que tiene dos este sí tiene varias bueno este tiene dos palabras clave vamos a mirar dentro de ok perfecto solamente tiene estas dos palabras clave y las vamos a copiar las vamos a copiar aquí entonces ya las copiamos ok le vamos a quitar le vamos a quitar esas comillas listo ese es el vídeo 1 vamos con el vídeo 2 a ver qué palabras clave tiene las vamos a copiar también aquí sencillo las vamos a copiar y esto edición 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 reemplazar por nada listo ahora vamos aquí vamos a ver qué palabras clave tiene parece que son las mismas a ver noticias de venezuela impacto sí parece que son las mismas las mismas palabras entonces no las vamos a copiar listo son las mismas listo y esto y esto vamos a copiar ahora estas vamos a copiar ahora estas del tercer vídeo edición reemplazar vamos a reemplazar todo básicamente lo que le estamos es quitando quitando las comillas listo aquí 18 de octubre últimas noticias tata tata venezuela hoy vea esto está mal escrito bueno en fin y este es el mismo tata tata solamente que le cambia la fecha ok y este noticias mundiales al día se acabaron las negociaciones con el dictador no tiene palabras clave ok no tiene palabras clave listo perfecto listo entonces ya tenemos acá unos ejemplos de algunas palabras clave que podemos utilizar ok no últimas últimas noticias perfecto no está nada malo listo entonces aquí hay una palabra clave que es noticias de venezuela hoy entonces yo llego acá y voy a el google trends y me voy a google trends y miro y miro estoy utilizando herramientas estoy utilizando herramientas gratuitas no entonces lo voy a colocar aquí que en todo el mundo estas son búsquedas en google yo sé pero lo vamos a hacer así ok vamos a colocarle que en las últimas cuatro horas cuántas visualizaciones o si tiene visualizaciones esa palabra de acuerdo ok entonces aquí me dice que la palabra si tiene mira que hay una palabra buena también si tiene visualizaciones no si tiene visualizaciones aquí estamos viendo que esto es en las últimas cuatro horas no 100 visualizaciones 40 bueno listo funciona entonces noticias de venezuela hoy es la primera palabra que vamos a colocar en nuestro noticias de venezuela hoy ok visitas al mes vamos a poner acá aquí al mes o menos que visualizaciones tiene entonces tiene al día aproximadamente vamos aquí es la media aproximadamente 58 al día vamos a poner esto al día no al mes sino al día porque es un tema de noticias si fuera un tema evergreen entonces lo colocaríamos por día pero como es un tema de noticias la media está en 58 listo 58 listo perfecto vamos a hacer lo mismo con la siguiente palabra listo esta ya la borramos de acá y esto pues esta no es una palabra clave noticias de venezuela que es la palabra principal sin embargo sin embargo bueno sin embargo vamos a compararla con la que acabamos de colocar y pues tiene muchísimas más visualizaciones quitamos esta y vemos que esta tiene una media una media de 60 70 visualizaciones entonces noticias de venezuela tiene más o menos 70 visualizaciones por día listo vamos con la siguiente palabra venezuela hoy venezuela hoy venezuela hoy entonces vamos a buscar venezuela hoy siempre yo hago esta comparación miren que venezuela hoy tiene más visualizaciones aún y ahí vamos mirando venezuela hoy tiene muchas más visualizaciones muchas más visualizaciones ok muchísimas más visualizaciones y pues vamos a ver que tiene una media de 61 70 más o menos entonces venezuela hoy tiene una media de 70 aproximadamente también aunque me dice que últimamente ah pero aquí lo tengo que últimamente vamos a ponerlo aquí en 4 horas pues tiene muchísimas más visualizaciones listo muchísimas más visualizaciones ok ok vamos a ponerlo en 30 días nuevamente inclusive tuvo muchas visualizaciones antes y ha bajado un poco listo ok listo perfecto vamos muy bien ahora siguiente palabra clave vamos a borrar esta impacto venezuela vamos a ver impacto venezuela parece que es un canal obviamente esta impacto venezuela obviamente esta no va a tener tantas visualizaciones como venezuela hoy entonces no la vamos a colocar en realidad casi nadie busca esto noticias de última hora en venezuela vamos a ver no estoy diciendo que si no tiene visualizaciones no sirve sino que simplemente estamos haciendo una comparación ok noticias de última hora en venezuela vamos a quitar esta palabra para ver exactamente si tiene visualizaciones tiene algo de visualizaciones entonces si puede funcionar esa palabra clave a ver a veces se levanta a veces no vamos a verlo en las últimas 4 horas en el último día es que no tiene casi visualizaciones en realidad no la verdad esa palabra no no me interesa mucho es muy long tail entonces no últimas noticias de venezuela yo lo quitaría hoy últimas noticias de venezuela vamos a ver últimas noticias de venezuela obviamente tiene muchas más visualizaciones vamos a quitar esta y en el último día pues uy guau aquí tuvo muy buenas visualizaciones por minuto está súper bien 4 o 5 visualizaciones por minuto en los últimos 7 días ha sido una palabra que se ha mantenido 60, 70 listo últimas noticias de venezuela es la palabra ok entonces vamos a nuestro world últimas noticias de venezuela ay no sacamos este promedio a ver dónde estábamos acá ok 60 visualizaciones perfecto 60 visualizaciones perfecto últimas noticias de venezuela sigamos últimas noticias de venezuela noticias de hoy es una palabra que tiene muchísimas búsquedas eso sí me acuerdo yo noticias de hoy tiene muchísimas búsquedas vamos a verlo wow esto tiene la de búsquedas como el promedio son 90 visitas entonces lo vamos a colocar acá 90 visitas noticias de hoy 90 visitas listo perfecto ahí vamos ahí vamos colocando este estudio de palabras clave lo estamos haciendo súper bien bueno y continuamos noticias de venezuela vamos a hacerlo aquí ya por otras dos palabras vamos a ver aquí maduro maduro entonces ponemos la palabra maduro maduro término de búsqueda últimos 7 días digamoslo así en 7 días tiene buenas búsquedas más o menos 41 es el promedio entonces aquí maduro de acuerdo 41 y aquí van a surgir muchas palabras muchas palabras muchas preguntas sí noticias de venezuela es otro término de búsqueda muchas preguntas que ustedes me van a hacer y me van a decir no pero venga y entonces cuál es el promedio cada nicho tiene su promedio ok cada nicho tiene su promedio de acuerdo entonces cada palabra clave también tiene su promedio esta está bien esta noticias de venezuela 50 listo súper bien entonces noticias de venezuela 50 ok listo perfecto ahora noticias de venezuela en directo noticias de venezuela en directo este video se va a hacer un poquito largo pero bueno esta no tiene tantas búsquedas esta palabra no la utilizaría yo la verdad venezuela hoy y voy a hacerlo más rápido más al ojo más a la experiencia venezuela hoy eh tuvo muchas búsquedas muchas búsquedas en octubre 14 eh que hacemos tuvo muchísimas búsquedas acá y puede ser una palabra que se vuelva a posicionar y si estamos posicionados por esa palabra y pasa algo puede pasar algo bien chévere entonces venezuela hoy aquí la vamos a quitar la vamos a poner acá ah que pasó acá a ver vamos a ponerla acá ok me dice que no que no me la deja poner ahí venezuela hoy ok ok hay algo que está pasando acá ya sé que es venezuela hoy y aunque no tenga muchas búsquedas hoy día puede ser una palabra que funcione que funcione muy bien a ver yo que hice esto que funcione muy bien vamos a poner que tiene poquitas búsquedas 4 o 5 búsquedas al día no importa pero tuvo llegó a tener 100 búsquedas diarias entonces está súper bien noticias tele mundo vamos a ver esa palabra clave tratando de sacar digamos tráfico de otra página y está súper bien noticias tele mundo está muy bien entonces vamos a ponerla 80 visualizaciones aproximadamente entonces vamos a ponerla ahí está funcionando súper bien vamos a seguir con otra palabra colombia noticias de venezuela colombia no me interesa noticias de venezuela hoy noticias de venezuela hoy vamos a colocar la palabra clave en google trends noticias de venezuela hoy noticias de venezuela hoy es un término que parece que tiene buenas búsquedas y efectivamente 75 65 está súper bien noticias de venezuela hoy 65 listo y seguimos buscando palabras clave seguimos buscando palabras clave porque necesitamos las mejores palabras entonces iván duque no nicolás maduro de pronto nicolás maduro si nicolás maduro si voy a silenciar un poquitico a ver vamos a silenciar un poquitico el audio ok bueno nicolás maduro hay un ruido de fondo ahí que ya ahorita lo vamos a solucionar entonces nicolás maduro está en término de búsqueda bien interesante porque cuando pasa algo con nicolás maduro inmediatamente se sube pues hay que colocarlo hay que colocarlo señores nicolás maduro hay que colocarlo 35 de media no importa pero llega a pasar algo y tum la gente de una vez busca noticias de última hora noticias de última hora puede ser otro término de búsqueda inclusive noticias de última hora puede ser menor que mayor mayor que el de nicolás maduro pero es que ahorita nicolás maduro no le están buscando tanto entonces noticias de última hora wow media super alta super alta entonces están 75 la media yo alcancé a ver bueno esto ya usted ya lo hace digamos que al ojímetro como decimos en Colombia y ya usted sigue buscando ahí telemundo noticias es otra palabra que puede funcionar super bien super bien entonces aquí la colocas y tú ya miras de acuerdo a esta tablita ya miras y dices wow si tiene si tiene bastantes búsquedas y la vas colocando acá y le dices 80 listo más o menos que es el el promedio de búsquedas que tiene la palabra listo y pues aquí ya últimas noticias a mí la verdad este tema de colocar la fecha la fecha no me gusta mucho no me gusta mucho pero si puedo sacar aquí palabras clave por ejemplo últimas noticias hoy de acuerdo entonces en últimas noticias hoy vamos a ver qué pasó acá últimas noticias hoy tiene búsquedas claro que tiene búsquedas si 60 y algo de búsquedas entonces yo lo coloco acá 65 muy bien perfecto esta es una palabra que funciona muy bien últimas noticias solamente últimas noticias vamos a ver si tiene búsquedas me parece que tiene buenas búsquedas últimas noticias claro que sí 80 y algo 80 vamos a ponerle 80 últimas noticias tiene 80 perfecto súper súper bien súper súper bien está funcionando súper súper bien esa palabra y pues noticias hoy ya la habíamos colocado últimas noticias de hoy últimas noticias de hoy es otra palabra clave vamos a verla cómo funciona últimas noticias de hoy vamos a buscarla y claro que tiene buenas búsquedas 70 y algo es la media no la tengo por acá últimas noticias de hoy no de hoy no hoy sino de hoy 75 listo entonces aquí ya tengo vamos a sacar 20 palabras clave que puedan funcionar para este tema noticias de venezuela noticias de venezuela ya la tenemos noticias de venezuela noticias de noticias hoy noticias hoy noticias venezuela hoy noticias hoy es otra palabra bien interesante miren esta comparación que vamos a hacer acá bien interesante y pues si la una tiene imagínense la otra la otra tiene muchísimas búsquedas muchísimas más búsquedas y a esto es a lo que le estamos tirando 84 noticias hoy noticias hoy 84 listo perfecto tenemos que vamos a hacer 20 de venezuela hoy noticias de venezuela hoy aquí está no la vamos a usar ta 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 venezuela hoy solo la palabra venezuela hoy ya la tenemos listo último minuto último minuto otra palabra que podemos utilizar último minuto vamos a compararla con noticias hoy yo siempre hago estas comparaciones bueno noticias hoy es una palabra brutal entonces esta pues no es que esté nada mal listo no es que esté nada mal no es que esté nada mal pero pero bueno noticias hoy 53 ah noticias no cual era la palabra última hora último minuto 53 listo perfecto no hay inconveniente listo y vamos con la última palabra no venezuela hoy última hora última hora última hora me parece que es una buena palabra última hora a ver vamos a compararla con último minuto última hora y claro que sí última hora es la palabra ganadora señores la última hora es la palabra ganadora vamos a colocar aquí el promedio 90 74 wow esto está brutalísimo última hora 74 listo muchachos ahora que ya tengo todas esas palabras y les he colocado les he colocado venezuela venezuela hoy 4 wow como si vamos a ver que error cometí yo acá vamos a ver que error cometí yo acá venezuela hoy venezuela hoy venezuela hoy bueno si tiene ah si por esto fue que la la escogimos listo muchachos entonces que es lo que vamos a hacer que es lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es poner esto en minúscula ok aquí no me deja hacerlo bueno después lo ponemos en minúscula lo segundo que vamos a hacer es darle aquí para que me la organice para que me la ordene ordenar vamos a tratar de ordenarla ordenar a ver a ver a ver a ver ordenar por a ver es que yo casi no sé utilizar esto eh pero la idea es que tienes que ordenar ordenar de menor a mayor de menor de mayor a ver vamos a ver si me la deja ordenar 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 de a a z no ordenar de menor a mayor a ver bueno ahí ya me la ordenó de mayor a menor parece no no de la a a la z me la ordenó pero yo le quiero ordenarla de mayor a menor a ver vamos a ver si por aquí me la ordena cuál madre es que no sé cómo se hace ordenar 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 no no sé cómo se hace la verdad bueno pero lo vamos a dejar así y después lo ordenamos manualmente o miramos cómo lo podemos ordenar porque no sé ordenarlo pero aquí ya tenemos las palabras clave señores las palabras clave que necesitamos ahora qué es lo que vamos a hacer ahora vamos a sacar esas palabras clave de acá de la mayor a la menor entonces aquí aquí a ver ordenar no me me voy a poner a poner a matarme la cabeza ahí voy a buscar noticias de mayor a menor noticias de hoy es ah bueno voy a sacarlas acá en Word voy a sacarlas en Word voy a sacarlas en Word voy a abrir un Word un Word un Word aquí listo esto es el archivo nuevo listo listo y aquí las voy a sacar acá listo perfecto aquí y ahora voy a decirle a esto que me las coloque en minúsculas solamente con la palabra la primera palabra en mayúscula listo perfecto para que quede bien ahora qué voy a hacer voy a copiar esto voy a copiar esto en el blog de notas listo ahora ya lo tengo en el blog de notas ahora voy a tratar de ordenarlas noticias hoy noticias de hoy es una palabra muy importante entonces la voy a poner acá de primera listo otra palabra importante es últimas noticias últimas noticias es otra palabra importante entonces últimas noticias la coloco de primeras también dentro de las primeras después de esta últimas noticias listo perfecto últimas noticias de hoy también es una palabra importante pero la palabra más importante que vamos a posicionar es noticias de venezuela noticias de venezuela la palabra más importante esa sí la vamos a poner de primerita ok y ahí ya empezamos a organizar nosotros este tema este tema de organizar las palabras clave listo las palabras clave más importantes son noticias de venezuela noticias de hoy últimas noticias últimas noticias y aquí ya por ejemplo maduro que es una palabra que no es tan relevante la mandamos para abajo noticias venezuela noticias telemundo venezuela hoy ya la dejamos así este sería el orden siempre colocando la palabra principal por la que nos queremos posicionar de primero y dos o tres palabras clave importantes abajo esto nos va a traer el tráfico suficiente para poder posicionar nuestro canal de acuerdo entonces nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá mi nombre es Javier